Gizar Comunicación Integral presenta Un Momento con Valor Buenas tardes, seguimos con estas reflexiones, analizando y viendo el problema que cuando Moni y Lucas se escogieron como compañeros nunca hablaron de sus miedos, de sus inseguridades, de lo que carecía cada uno de ellos por eso Lucas temió que Moni no lo quisiera si se daba cuenta de lo poco que él valía o de lo poco que él se vale y viceversa, fue como Lucas hubiera dicho a sí mismo no le debo de revelar a Moni que no valgo nada, que no tengo confianza en mí mismo tampoco le debo de revelar el hecho de que todas las mujeres son como mi mamá, celosas percas y dominantes no debo revelar mi opinión de que la única manera de sobrevivir y estar bien con una mujer es ponerse en segundo plano y dejar que ella lleve la batuta para llevar la fiesta en paz también fue como si Moni pensara de sí misma Lucas no debe saber que no valgo nada que no tengo confianza en mí misma tampoco debe decirle que todos los hombres son iguales como mi papá borrachos, machistas, tacaños, enojones, irresponsables, débiles y le dejan a la mujer llevar toda la responsabilidad del hogar y ante estas inseguridades y de confianzas tanto de Lucas, vuelvo a repetir, que representa muchísimos hombres y Moni que representa a muchas mujeres pues la relación de pareja comienza a ir a la deriva y comienza a buscar un ambiente de insatisfacción o comienza a refugiarse más en el alcohol en comer compulsivamente o en la ira, en la insatisfacción que se manifiesta en el mal humor tanto de la mujer como del hombre desgraciadamente así son la mayoría de las relaciones de pareja Gizar Comunicación Integral presentó Un Momento con Valor